¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Viva los novios! ¡Se acaba de bailar! ¡Se llama Papurría riendo la vaca, compadrito! ¡Dice así! ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Viva la botana! ¡Eso! ¡Y arriba los terceros! ¡Arriba los terceros! ¡Eh! 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 Ya se cansaron Arriba los novios, arriba los novios, arriba los novios Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Arriba los novios, arriba los novios Eso, abajo, 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 abajo Y ponle la otra, ponle la otra Eso, novia, eso, novia Para la tía más chicona de la novia, dice Eso Se llama la boda, la boda del buitlaconche con barito Y dice La boda la celebraban en la selva de coyotes La boda la celebraban en la selva de coyotes Estaban los cojolotes, cantando vidas y totes Estaban bien borrachotes Cuando llegó este colote Cuando llegó este colote Calmando los temitotes Hoy se casó el buitlaconche Con una roca famosa La boda la celebraban Allá por la ropa dorosa La boda la celebraban Allá por la ropa dorosa Estaban en el estrado Cuando llegó este colote Estaban en el estrado Cuando llegó este colote Pillándonos el parro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita su obrero Y hasta se quita su obrero Y levanta su compañero Grita mujeres Hoy se casó el buitlaconche Con una roca famosa La boda la celebraban Allá por la ropa dorosa La boda la celebraban Allá por la ropa dorosa Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y arriba las mujeres Arriba los novios Los novios Abajo, 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 abajo Llegó, llegó la malagueña Sergio Sabino ¡Morosa, abajo, 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 abajo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y arriba la mujer! ¡Para la vida delfina de Cocoyul! ¡Aleluya! ¡Eh, eh, 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saludos para los novios de parte de la familia Geyba Saludos para los novios de parte de la familia Geyba Eso, 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 eso Pícala, pícala, pícala Ja, ja, ja Ja, 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 ja Y arriba a las havas, chico Seca la mano